¡Gracias por ver el video! Así más personas podrán disfrutar de él Y por encima de todo, déjame tus comentarios Nada me daría más placer Ahora sí, disfruta el video Porque realmente la pregunta Después de haber visto, digamos, las tres series Anteriores La pregunta es, ¿realmente existen los vampiros? ¿En qué se basa esa creencia? ¿Es real o es fruto de la imaginación? Porque realmente sorprende Que duren tantos milenios Y se hayan dado en todos los pueblos de la Tierra Llama la atención Pero bueno, ¿existen los vampiros reales? Es ahí la pregunta Y bueno, en esta cuarta entrega Vamos a investigar, vamos a bucear Vampiros de carne y hueso Vamos a conocer la historia De dos asesinos seriales alemanes A principios del siglo XX Y Por supuesto hay muchos más Pero Estos fueron muy famosos Dentro y fuera de Alemania Y uno de ellos Contribuyó mucho Para dar elementos a la policía Para detectar Y para ir Identificando este tipo de asesinos Se les puede llamar vampiro Porque ellos confesaron En la suspación por la sangre Por beberla Por verla correr Y Es lo más cercano Que podemos decir que es Un vampiro O mejor dicho Lo más cercano que tenemos A lo que es un vampiro Para la ciencia Lógicamente Sobre todo para los psiquiatras Son Individuos que sufren Algunos desórdenes mentales Todavía no se sabe exactamente Cuál es el origen Hay teorías Como siempre Y tratamiento Aparentemente no hay También a lo largo De toda la historia Han habido individuos Acusados de vampirismo Algunos injustamente Nunca Como es Black Tepes El héroe nacional rumano Él nunca Nunca Este Se lo acusó de beber sangre Perdón Se lo acusó de beber sangre O de hacer actos de vampirismo Y sin embargo Se lo acusó de eso Y otros Bueno La pasión que siente Por verter la sangre Por verla correr Hay personajes históricos Vamos a hacer una breve recorrida En los principales Pero Bueno Ahora entramos Al mundo de la criminología En la sección De Vampiros Vamos a Conocer una Otra Otra faceta De este Extrañísimo fenómeno Que es el vampirismo Así que Los dejo En Una compañía Un poquito Inquietante Que son los asesinos Seriales Vamos a tratar De estar lejos De ellos Y solamente Los vemos a la distancia Les quiero aclarar Que Hay una Sección Donde yo les aviso Donde Se presenta una fotografía De una cabeza Decapitada Y diseccionada De uno de los asesinos Seriales Alemanes Les aviso Porque si les impresiona Borran unos cuantos segundos El video Y sigan mirando Lo que sigue No quiero sorprenderlo Con algo Que les resulte Repugnante Así que Eso es todo Y Como siempre Este Si les gusta El contenido del canal Suscríbanse Que es muy importante Déjenme En sus comentarios Y Denme en like Y vamos a ver Esta Macabra Historias De asesinos Hasta el final Y de paso Vamos aprendiendo Un poco más Sobre el vampirismo Sobre Este extrañísimo Fenómeno Que dura milenios Y en todos Los pueblos Así que Entramos en materia Sin más dilaciones Y los espero En un próximo video Que no va a tardar en venir Sin más Nosotros No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fritz Harman Fritz Harman fue un famoso asesino en serie alemán, ejecutado a causa del asesinato probado de 24 adolescentes alemanes, si bien se le atribuyen más de 100 víctimas. Fritz Harman, conocido como el carnicero o como el vampiro de Hannover, nació en dicha ciudad alemana el 25 de octubre de 1879. Provenía de una familia desestructurada, sus padres eran alcohólicos y protagonizaban escandalosos enfrentamientos que llegaban a la agresión física. La madre de Harman trataba a su hijo como si fuera una niña y le llegó a vestir con ropa femenina. Esto encolerizaba al padre que le golpeaba con saña cuando lo veía de esa forma. Este ambiente provocó que sus hermanas abandonaran pronto el hogar familiar. Se ha apuntado en algunas ocasiones que acabaron siendo prostitutas. Sus víctimas siempre fueron adolescentes varones por sus tendencias homosexuales. Historia criminal Con 17 años, Harman fue fichado por la policía por acosar a adolescentes. Sin embargo, no fue hasta 1919 cuando contaba con 40 años cuando comete su primer crimen. Su víctima fue Friedel Rotte. El modus operandi de este psicópata, considerado en vida como uno de los mayores asesinos en serie de la historia, era siempre el mismo. Acudía a la estación de autobuses de Hannover, donde había decenas de chicos esperando trabajo. Allí les engañaba prometiéndole trabajo y comida. Los llevaba, de uno en uno, a una buhardilla que tenía en el barrio de Kallenberg Neustadt, a espaldas del río Laine. Allí, según su propia confesión, los violaba y, de un mordisco, les seccionaba la carótida y la tráquea. Todo este macabro ritual lo llevaba a cabo con su amante, Hans Grans. Lo más truculento de la historia, estriba en que, una vez muerto, deshuesaba a sus víctimas y vendía sus trozos de carne asegurando que eran de cerdo o de caballo. De ahí el apelativo de carnicero. Regalaba los huesos de sus víctimas asegurando que eran de caballo, si bien su tamaño y su blancura despertó la sospecha de los vecinos de Hannover. Fue por eso que acabó por arrojar los huesos al río Laine. El 17 de mayo de 1924, unos niños localizaron una calavera en el río. Las autoridades ordenaron el dragado de éste y encontraron numerosos restos óseos. El cerco se fue estrellando en torno al asesino y el 22 de junio de 1924 fue detenido. Hartmann confesó sus crímenes, admitió haber matado y practicó canibalismo con unos 40 niños. El 15 de abril de 1925 fue decapitado. El carnicero de Hannover no pidió clemencia. Aunque insistió en que un ser desconocido tomó la posición de su cuerpo y lo incitaba a matar. Su última voluntad fue que se escribiera en su lápida. Aquí yace el exterminador. Y como amaba la sangre, al ser decapitado vertió la suya propia. Peter Kurten Peter Kurten fue un asesino en serie alemana, más conocido como el vampiro de Düsseldorf. Alcanzó fama mundial por los asesinatos en serie y los asaltos sexuales que llevó a cabo entre febrero y noviembre de 1929. En la ciudad de Düsseldorf. Los cuales también hicieron famosa esta ciudad fuera de Alemania. Kurten ganó la fama de vampiro al afirmar durante su juicio que había bebido la sangre de algunas de sus víctimas. Kurten nació en la localidad de Muldheim, ahora distrito de la ciudad alemana de Colonia, el 26 de mayo de 1883. Y fue el tercero de tres hermanos en el seno de la familia extremadamente pobre. Peter presenció como su padre, un alcohólico y violento trabajador en paro, maltrataba a su madre e incluso violaba con total impunidad a algunas de sus hermanas menores. Así fue como a la edad de ocho años, Kurten se escapó de su hogar familiar y dirigió su paso al mundo de la delincuencia en la ciudad de Düsseldorf. Se cree que a los nueve años realizó sus primeros asesinatos, cuando ahogó a dos niños mientras se bañaban en el ring. A excepción de estos dos casos aislados, Kurten fue intercalando sus pequeños actos de delincuencia con breves pasos por la cárcel para pagar su fechoría. También fue contratado como perrero donde experimentó el placer de torturar, violar y matar a perros abandonados. No fue el único caso en la vida de Kurten donde experimentaría experiencias sexuales y torturas a animales. Sus violentas tendencias se fueron incrementando a medida que se iba haciendo mayor. Paralelamente, Kurten necesitaba trasladar esas experiencias sanguinarias de animales a humanos. El 13 de mayo de 1913, Kurten merodeaba una casa presuntamente vacía para robar, pero en ella se encontraba Christine Klein, una niña de 13 años que dormía en su habitación. Peter, tras comprobar que no había nadie en la casa, estranguló a la joven para terminar degollándola. Durante la Primera Guerra Mundial, Kurten fue condenado por sus habituales delitos de hurto y alguna que otra agresión sexual. En 1921, Kurten se trasladó a Altenburgo, donde se casó con una mujer de buena reputación, al mismo tiempo que consiguió un trabajo como chofer de camión. Nace el vampiro de Düsseldorf. En 1925, Kurten volvía a Düsseldorf para empezar una serie de crímenes. Una de sus víctimas, Rosa Olliger, de 8 años de edad, fue apuñalada 13 veces con unas tijeras y tras beber su sangre quemó su cuerpo con gasolina. En 1929 llegó el año más sangriento de Kurten. El 13 de febrero asesinó a una niña de 8 años. El 7 de noviembre mató a dos hermanas de 5 y 14 años. En septiembre mató a una mujer con un martillo. El 29 de agosto llegó al punto álgido de su locura al matar a una niña de 5 años y enviar a un periódico local el mapa de la tumba de la asesinada. Estos asesinatos hicieron que la ciudad de Düsseldorf viviera en un continuo estado de histeria. Nadie se atrevía a caminar solo por las calles de la ciudad. Las autoridades ofrecían una suculenta recompensa por quien diera pistas sobre la identidad del asesino. Y la policía llegó a recibir hasta 900.000 nombres de posibles asesinos. El vampiro es casado En mayo de 1930, Kurten cometió el error garrafal y le acabaría condenando. Kurten engañó a María Budlik, una empleada doméstica, para llevarla a Grafenberger, un bosque en la cercanía. El malhechor estranguló a su víctima para agredirla sexualmente, pero la dejó con vida después de experimentarle el orgasmo. Al marcharse el asesino, Budlik acudió a la policía donde pudo dar información precisa sobre Kurten. Poco después aparecía el retrato hablado del hombre más buscado de Alemania. Víctima de un gran miedo, Kurten ofreció a su esposa la posibilidad de delatarle, con la creencia de que recibiría la suculenta suma de dinero que suponía la recompensa por su cabeza. Así, el 24 de mayo, el vampiro de Düsseldorf fue localizado y arrestado. Kurten confesó haber cometido 79 delitos, aunque sería acusado solamente de 9 asesinatos y de 7 intentos de asesinato. En el juicio posterior, en abril de 1931, inicialmente se declaró inocente, pero a medida que iba transcurriendo el pleito, cambió de idea. De hecho, los psicoanalistas trabajaron duro para deshacer cualquier tipo de enajenación que le pudiera salvar de la pena de muerte. La sentencia fue morir guillotinado por 9 asesinatos, 7 intentos frustrados y no menos de 80 agresiones sexuales. Sin arrepentirse ni sufrir remordimientos por sus actos, antes de ser guillotinado, preguntó al psiquiatra que lo atendía. Después que me decapiten, ¿podré oír por un momento el sonido de mi propia sangre al correr por mi cuello? Ese será el placer para terminar con todos los placeres. Peter Kurten fue ejecutado en Colonia el 2 de julio de 1931. Como Harman, tuvo que entregar su sangre. Tras su ejecución, su cabeza fue diseccionada y momificada. Y en la actualidad se conserva en un museo de Wisconsin Dells, en los Estados Unidos. Importancia criminológica de Kurten El caso Kurten es importante en el mundo de la criminología. Al dar a la policía de todo el mundo elementos que son clave en la evolución de cualquier asesino en serie. Fue la primera vez que un cuerpo de seguridad nacional pudo determinar la actividad criminal en miles de sospechosos. De hecho, muchos asesinos después de Kurten imitaron su conducta. Y muchos otros presuntos delincuentes fueron absueltos por la policía al no encajar con el modus operandi. Del vampiro de Düsseldorf Los motivos de la actitud de Kurten todavía son objeto de estudio. Él argulló, como la principal razón para cometer los asesinatos, su pasión desenfrenada por beber la sangre de sus víctimas. De ahí su apodo del vampiro de Düsseldorf. Y su placer sexual en el momento de la ejecución. Aunque durante el juicio, el asesino también reconoció que su principal motivación consistía en aleccionar a una sociedad opresiva. Este tipo de conducta en relación a la sangre se llama vampirismo. Veamos qué dice la ciencia al respecto. Vampirismo El vampirismo clínico es un raro trastorno mental. Una parafilia caracterizada por ser asociada con una necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir la sangre existiendo o no el autoengaño credencial de ser un vampiro. Aunque en la literatura médica se trata el tema hace más de 100 años, la bibliografía es escasa. El vampirismo fue propuesto formalmente como afección clínica particular en 1985 por Herzl Prince y en 1992 Richard Knoll describió su característica con el nombre de síndrome de Renfield. El trastorno propuesto no está incluido en ningún manual de diagnóstico. Un poco de historia. A finales de la Edad Media se produjo una histeria colectiva respecto del vampirismo. Todos los que creían ser víctimas vampiros atribuían su existencia mediante causas medicinales de las cuales no había pruebas científicas, pero verificadas por el pensamiento mágico como una negación de racionalismo. Enfermedades como la lepra, la porfiria, la rabia, la catalepsia y la tuberculosis eran asociadas al tema del vampirismo y las comunidades accedían sin ningún tipo de escrúpulos a profanar tumbas verificando la calidad de los cadáveres incorruptos. Los habitantes de la Europa medieval, en plena histeria colectiva, solían clavar una estaca en el cadáver, en el corazón debido a las creencias populares, para la verificación del finiquitado vampiro post-morte. Al momento de ser atravesado por una estaca, el cadáver emitía una exhalación, causada por el movimiento del aire y gases atrapados en el cuerpo. Muchos fallaban al clavar la estaca y perforaban el pulmón en su lugar, produciendo así el desplazamiento de gases, pasando por las cuerdas vocales y finalmente saliendo por la boca, dando la sensación de un último suspiro. Esto responde a la causa científica del aire que se aloja en la glotis, que se exhala al ser expuesta a la perforación. Hay varios sinónimos para el término. Síndrome de Renfield, denominación acuñada por Richard Knoll, basado en R.M. Renfield, personaje de la novela Drácula de Bram Stoker, recluso en el manicomio del Dr. John Seward, y comedor compulsivo de aves, moscas y arañas para obtener su fuerza vital. Hemactodicia y hemactodipsia, términos no usados ni aceptados por la comunidad médica o científica, acuñados y usados por ciertas publicaciones de periodismo pseudocientífico. Sanguinarius, término acuñado, particularmente entre grupos anglosajones, por algunos practicantes del vampirismo no criminal o no violento, para autodenominarse en un contexto de subcultura. Clasificación La literatura psiquiátrica profesional se asocia al síndrome de Renfield con excitación sexual después de la pubertad. Para los psicólogos, el vampirismo es una forma de alcanzar excitación y placer sexual a través de la agresión. Por tal razón, se puede considerar que el vampirismo clínico es un tipo de parafilia poco común. Algunos autores la consideran una variación de la necrofilia. También considera que es una forma de sadismo, ya que estos individuos chupan la sangre de las heridas que ocasionan a sus víctimas en su arrebato sexual. También se la puede incluir como un tipo de fetichismo sexual, pues consiste en la excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de una substancia o parte del cuerpo en particular, es decir, de la sangre como fetiche. La causa de esta condición clínica no está plenamente identificada. Aplicando la teoría psicoanalística, el vampirismo clínico podría deberse a trauma y conflicto durante el desarrollo del individuo en la infancia. Diagnóstico diferencial. Muchos pacientes con este trastorno han sido diagnosticados por psiquiatras o psicólogos como psicóticos y esquizofrénicos. Aunque otros han propuesto que se definan estos casos como parte de una enfermedad particular con signos, síntomas y patogenias propios que han denominado como síndrome de Renfield. Algunos pacientes niegan el carácter erótico o la connotación sexual de la experiencia de ingerir sangre, atribuyendo, en forma delirante, su conducto a la necesidad de mantenerse vitales y activos únicamente a partir de la sangre, rasgos que algunos psiquiatras señalan como síntoma de esquizofrenia de tipo residual o de tipo indiferenciado. En ciertos casos de vampirismo grupal no violento, con donadores pasivos voluntarios, el diagnóstico más adecuado sería el de sadomasoquismo. Se debe distinguir de comportamientos sociopáticos y rituales sangrientos que caracterizan algunas sectas religiosas, como por ejemplo los seguidores de la diosa Kali en la India, o de la Santa Muerte en México. Pese a que este trastorno no está establecido ni aceptado completamente por el mundo médico como un síndrome, el psicólogo Richard Null señala que suele producirse con mayor frecuencia en los varones y propone una serie de fases en su desarrollo. Infancia. El primer estadio suele producirse durante la infancia, cuando el niño se ve involucrado en un incidente sangriento en el que descubre la excitación de la sangre. Autovampirismo. Donde descubre el placer que le provoca la visión o el sabor de su propia sangre. Sofagia. Donde pasan a probar la sangre de animales, siendo especialmente atraídos por los denominados animales de compañía. Vampirismo clínico. Es el estado más avanzado del síndrome y el que lo caracteriza, en el que el individuo pasa a ingerir compulsivamente la sangre de otros seres humanos, ya sea bebiendo sangre recolectada obtenida de bancos de sangre o laboratorios, o directamente de un sujeto donador voluntario, es decir, de manera consensuada, o en los casos criminales mordiendo y desangrando violentamente a las víctimas. No existe tratamiento específico y en concordancia con la teoría psicoanalítica en la etiología del trastorno. Algunos autores plantean que los pacientes de vampirismo clínico podrían beneficiarse con un enfoque psicodinámico y con la incorporación del pensamiento psicoanalítico en un enfoque terapéutico integral o con terapias cognitivo-conductuales. Hemactodicia. Son los llamados vampiros vivos, es decir, aquellas personas que siendo perfectamente normales en su apariencia externa, precisan del consumo de sangre para poder sobrevivir. La hemactodicia aparece en tratados de medicina y de nefrología, monografía sobre vampiros y otros legajos esotéricos sin que figure como patología alguna. Se la ha descrito como anemia perniciosa. El enfermo no puede absorber correctamente la vitamina B12 debido a carencias en la sangre o algún fallo renal. Conforme progresa la anemia, se producen cambios en la tez, debilidad, entumecimiento en las piernas y en ocasiones pérdida de control. Los síntomas presentes son palidez, debilidad, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos y aversión a la luz. Durante años no se ha dispuesto de ningún tratamiento preciso, pero en 1926 se descubrió que el suministro continuado de hígado fresco podía contrarrestar la anemia perniciosa. Posteriormente se sustituyó por complejos vitamínicos muy concentrados y a veces conjuntamente con vitamina B12 y ácido fólico. En casos agudos, el paciente entra en diálisis y la única solución es el trasplante renal o hepático. Pacientes de vampirismo famosos. En la historia, en las crónicas periodísticas y en los registros policiales existen muchos personajes cuya conducta criminal y acciones sangrientas tienen características psiquiátricas indudables que permitirían clasificarlo como pacientes de vampirismo. Vlad Dráculea. Este personaje histórico, extremadamente cruel y violento, apodado Tepes por su método preferido de tortura, el empalamiento, fue un príncipe de Valaquia, hoy parte de Rumania, declarado héroe rumano por librar a la región y a Europa de los otomanos. Vlad Tepes inspiró el personaje protagonista de Drácula en la novela de Bram Stoker, pero no existen registros o documentos históricos que lo acusen de beber sangre humana, aunque sea una referencia obligada al tratar el tema del vampirismo, y su vida está entretejida con el mito del vampiro. Sus crímenes y excesos sugieren que podría haber padecido algún tipo de trastorno psiquiátrico, aunque hay quienes señalan que solo fue un hombre desalmado, pero de su tiempo, pues le tocó enfrentar desde niño unos problemas para los cuales era común en esa convulsa época aplicar castigo y medidas extremas escarmentadoras. Condesa Elizabeth Bathory, llamada la Condesa Sangrienta, fue una aristócrata húngara que vivió entre los siglos XV y XVI, famosa en Europa por su belleza. Después de quedar viuda en 1604, para no perder su juventud y hermosura, practicó la magia negra y asesinó a 650 jóvenes campesinas a quienes torturaba y desangraba para obtener sangre para sus baños o para beberla, considerando que la sangre de doncellas vírgenes las conservarían bellas y los sanas, hasta que el emperador Matías de Asburgo y el panatinado la hizo detener y la juzgaron, siendo condenada en 1611 a cumplir cadena perpetua emparedada en sus aposentos, en donde murió en 1614. Gilles de Ré, este aristócrata francés del siglo XV, que luchó en los años finales de la Guerra de los Cien Años junto a Juana de Arco, torturó y dio muerte a 80, 200 ganaderos y niños sirvientes durante ocho años, hasta que en el año 1440 fue capturado y procesado y ejecutado. Bela Kiss Este húngaro fue descubierto en 1916, mientras se hallaba en el frente, pues había sido reclutado para luchar durante la Primera Guerra Mundial, cuando las autoridades, intentando confiscar la gasolina que él había declarado guardada en su propiedad, descubrieron 24 cadáveres conservados en alcohol en 6 barriles metálicos, que correspondían a los de su mujer y a los del amante de ésta, quienes todos creían que habían huido, así como a 22 mujeres estranguladas a las que Kiss engañó con promesas de matrimonio. Aunque no hay evidencias o referencias válidas, algunos rumores señalan que los cadáveres habían sido desangrados y es mencionado como ejemplo de vampirismo. Bela Kiss nunca fue encontrado y se le consideró un desaparecido de la guerra, aunque se sospecha que desertó de las viles y luego se alistó en la legión extranjera o emigró a América. Alan Menzies Menzies es un escocés de 22 años, adicto al cine que se excepcionó con la película La Reina de los Condenados, basada en la novela homónima de Anne Rice, según declaró posteriormente a su detención tras matar a su amigo Thomas McKendrick, de 21 años, quien precisamente le había facilitado una copia de la película, que vio más de 100 veces durante ese mes, convencido de que Akasha, la vampiresa interpretada por la fallecida cantante estadounidense, Alicia, era real y que había pactado con él para convertirlo en inmortal si mataba a alguien. Un día de diciembre de 2002, cuando su amigo se burló e hizo comentarios de carácter sexual sobre la actriz, Alan le aceptó 42 puñaladas, le destrozó la cabeza con más de 10 martillazos, se bebió su sangre y comió parte de su cerebro. Durante el juicio no se mostró arrepentido en ningún momento e insistía en haberse convertido en un vampiro inmortal. El juez dictó la sentencia en 2003, condenándole a cumplir al menos 18 años de prisión sin posibilidad de salir en libertad condicional, calificándolo de psicópata diabólico, violento y altamente peligroso, no apto para estar en libertad. Este individuo apareció muerto en su celda el 15 de noviembre de 2004 por aparente suicidio. Otros casos. Diversos criminales, particularmente los asesinos en serie, han sido descritos como vampiros por sus acciones criminales explicadas así a partir de una atracción por la sangre. Aunque en el caso de alguno es difícil clasificarlo, dada la diversidad de sus acciones perversas y que posiblemente los móviles o causas fueron primordialmente la codicia o un trastorno mental distinto a la parafilia. Entre ellos está Enriqueta Marti, proxeneta de pedófilos y bruja, que en la Barcelona del principio del siglo XX fue procesada por secuestro y asesinato de niños para extraerle la grasa y la sangre, con el fin de elaborar menjunjes que vendía con éxito, supuestamente para curar la tuberculosis. En Francia, en 1871, la policía capturó al empleo de una carnicería llamado Eusebius Biegdagnel, quien confesó el asesinato de siete personas impulsado por su obsesión por la sangre. En Polonia, Juan Kultrun, llamado el vampiro de Potlasky, en 1982 bebió la sangre de dos de sus siete víctimas. En Rumania, Ion Rimaru, apodado el vampiro de Bucarest, asesinó cerca de 16 personas entre 1970 y 1971, y varias de sus víctimas presentaban indicios de violaciones y de vampirismo. En Estados Unidos, la californiana Deborah Jean Finch, en 1992, confesó haber ingerido la sangre de su víctima, a la que apuñaló en el cuello tras un supuesto pacto suicidio. También en Estados Unidos, John Brennan Cratchley, ingeniero informático de 39 años, sospechoso de ser el autor de varios asesinatos sangrientos sin resolver. Fue atrapado en 1985 en Florida, cuando su última víctima logró escapar después de ser torturada y desangrada. El igualmente estadounidense James Riva, quien purga cadena perpuesta de Massachusetts y alega sufrir una enfermedad mental, en 1981 mató a su abuela bajo la convicción de ser un vampiro de 700 años para beber su sangre como método defensivo, pues la considera una vampireza que se alimentaba de él mientras dormía. En Brasil, Marcelo Acosta de Andrade mató en 1991 a 14 jóvenes en Río de Janeiro para rejuvenecerse con su sangre. En México, en 1962, Magdalena Solís asesinó alrededor de 10 personas durante rituales orgiásticos que incluían el consumo de sangre de las víctimas. En Alemania, Manuela Ruda, joven de 23 años, y su marido Daniel, el de 26, fueron juzgados y condenados en el 2002 por el asesinato en julio del 2001 de su amigo Frank Hacker. Acción con visos rituales que incluyó beber la sangre de la víctima y de la cual ellos se declararon no responsables, alegando haber seguido órdenes de Satanás de quienes eran sus seguidores. La lista es larga, quizás interminable, y continúa con Wayne Boden, el vampiro violador, Nicholas Claus, el vampiro de París y otros que han sido apodados vulgarmente por la gente o por los medios de comunicación como vampiro. En 1949, John George Haig fue acusado en Londres de asesinar a seis personas cuyos cuerpos disolvió en ácido sulfúrico intentando hacer desaparecer toda evidencia de sus crímenes, por lo cual fue llamado el asesino del ácido. Haig alegó como causa de sus actos el tener sueños reiterados que lo impulsaron a matar y a beber sangre causando que los diarios lo llamaban también el vampiro de Londres. Pero no se encontraba evidencia de que bebiera la sangre de sus víctimas, ni de que actuara bajo ningún tipo de compulsión por ella. El jurado consideró que alegaba el vampirismo para que le declararan incapacitado mental y así librarse de la pena de muerte, y que ejecutó sus crímenes por la codicia, por lo cual fue condenado a morir en la horca. Y eso es todo amigos, seguramente piensan como yo que la figura del vampiro está muy arraigada en todos los aspectos de nuestras vidas. Gracias por ver el video.